Hace unos días, hace unos días se sumó a la lista de ladies mexicanas ese catálogo de personas que no hacen más que exhibir su racismo chino, exhibir su clasismo, ¿no? El clasismo, es decir, racismo el que tú te asumas como una raza superior a otra. Clasismo... ¿Quién existe eso? No, no. Y de hecho se tienen que eliminar. ¿Y yo de dónde soy entonces? Eso es lo que tienes que resolver, porque si sigues pensando así, se pueden perpetuar chino, violencias, y alguien más termina dañado, termina violentado con su sueldo, violentado accediendo a servicios y a sus derechos, e incluso con la muerte, ¿no? Ve nada más lo que está pasando en Estados Unidos con el tema del racismo, hermano, con que los negros no importan, la vida de los negros no importan, vamos a matarlos. Y ahí tienen los abusos policíacos, ¿no? Y ahí tienes discursos de Donald Trump hablando de México con una supremacía racista, creyendo que la blanca es una raza suprema respecto a las demás. Entonces eso debe acabar. Discriminación y además, pues bueno, violencia, porque terminan en violencia. Son, digamos, escalafones, escalafones, mientos, que terminan en violencia. Y eso no se puede permitir contra los demás. Esta señora, que además es senadora, si te digo que yo creo que entregó el currículum y dijo, racista, clasista, discriminadora, bienvenida a Movimiento Ciudadano. Y aquí soy. Es senadora suplente, pero pues para ser senadora suplente, ¿no? O sea, pues checas ahí el, ¿no? Oye, a ver, ¿y usted qué piensa de las trabajadoras del hogar? Ay, muy bien, ¿y usted qué piensa de los blancos? Ah, muy bien, bienvenida a Movimiento Ciudadano. Bienvenida a Movimiento Ciudadano. Este es su lugar, este es su espacio, ¿no? Váyase. Qué bueno que usted ha ponido en su currículum todos estos detalles para nosotros. Movimiento Ciudadano de Clasista. Movimiento Ciudadano de Cadera Clasista. Bueno, su nombre es Marcela Luqué Rangel. ¿Qué hizo? Bueno, pues tuiteó lo siguiente, miren nada más. Puso, a mi muchacha se le murió su marido hoy. No supimos si fue por COVID u otra cosa. Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo. ¿Qué hace la gente que no tiene cómo sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? ¿Que qué pagan? Eso es lo que puso la senadora suplente. La criticaron porque a las, o a los trabajadores del hogar, pero sobre todo a las trabajadoras del hogar, no se les puede llamar mi muchacha. Mire, para muchos es, ay Nacho, pues sí es cultural. Sí, pero pues también es cultural a veces pegarle a las mujeres, pero también es cultural a veces decirle a las mujeres cosas que las violentan. No le puedes decir a nadie mi muchacha o mi muchacho. No se puede. ¿Por qué? Porque ese grupo de trabajadoras son vulnerables, son mujeres y llévanlas de perder. Mi muchacha es una expresión discriminatoria, no son una propiedad. Para muchos sí, eh. Las tratan como si fueran objetos, como si fueran propiedades, como si fueran esclavas. Y espérate, porque más adelantito vas a ver qué más dijo la senadora suplente. Las tratan como si fuera su propiedad como para anteponer siempre mí, ¿no? Mi muchacha, es mi muchacha, ¿no? Antes de mí, ¿no? Está la muchacha. Y la muchacha, este, forma parte, ¿no? De algo que no nombras, porque no tiene nombre, ¿no? Es una muchacha, ¿no? Es una muchacha. Son un grupo vulnerable al que además no se les reconoce sus derechos. Los muchachos pierden su identidad, porque al llamar las muchachas, insisto, pierden su nombre. Pierden su nombre, perdóname. Mi muchacha, no. Me llamo Marichó, me llamo Carla, me llamo Ignacia, me llamo como me llame. Pero tengo un nombre, ¿no? No son muchachas, tienen un nombre. La criticaron y ella, además, necia y sin capacidad de ver su error, respondía a cosas como esta. Mire, dice, tengo inteligencia, cuando la criticaban, oigan, pues le falta ya inteligencia, senadora. No, tengo inteligencia para no votar por un imbécil, refiriéndose al presidente. Porque además, tú hundió a los chairos, tú hundió a la gente que votó. No, 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 no. Así, mira, así, disparando para toda la. Ella respondía a tuiteros que le ponían, por ejemplo, le ponía una tuitera. Número uno, mi muchacha, como diciendo, eso no se dice. Número dos, le presto, pero no se divulga, ¿no? Decía la tuitera. Y número tres, qué patética publicación. Bueno, pues ella respondió. Número uno, mi muchacha, mi amiga, mi mamá y mi chofer. No, no es lo mismo decir mi muchacha que mi mamá. No es lo mismo. No es lo mismo decir mi amiga que mi muchacha. No es lo mismo. No es lo mismo tu amiga que la trabajadora en el hogar. Porque hay diferenciación. Hay gente que trata distinto y abusa de las trabajadoras del hogar. Y luego mi chofer, pues no, porque de entrada es hombre. Y los hombres somos privilegiados en esta sociedad que es heteropatriarcal y que en donde predomina el beneficio para los hombres siempre. Entonces, pues no puedes decir que estás discriminando a un hombre por decirle mi chofer. No. Uno, dos, puso. No lo divulgué. Me dijeron que cómo era posible se lo prestara. Y ahí aclaré que se lo regalé. Dijo que se lo prestó. Sí. Primero dijo que se lo prestó. Está bien, que cada quien haga con su dinero lo que sea. Y si se lo presto, también daré igual. No es obligación. Lo hago porque quiero. No, no es, me imagino que aquí quiso decir, no es mi hija. Tampoco es responsabilidad del gobierno. Aguas, no. No, es responsabilidad de quien emplea en primer lugar a los trabajadores y luego registrarlos ante el Seguro Social para que el Estado mexicano esté a la altura de las necesidades de esos trabajadores. Y luego tres, pone pendeja. ¿Quién? Que no sabemos si se refería a ella misma o insultando a la tuitera. No sabemos. Yo aquí lo dejo en una incógnita. El caso es que dijo que no se va a disculpar. Aunque Movimiento Ciudadano, partido al que creíamos pertenecía, le pidió que ofreciera una disculpa, pero, pues ven, el nivel que maneja la señora, pues no lo ha hecho y creo que no lo va a hacer. De hecho, puso un tuit. No me voy a disculpar por decir, mi muchacha, así hablamos en Nuevo León. Ojo, eso no es justificación. Y también digo, mi chofer y mi tío, aunque no sea, son modismos de siempre. No, pues sí, pues si vamos a los modismos de siempre, ¿te imaginas? Si siempre hemos tratado así a las mujeres, pues imagínate, ¿no? O sea, comportamos, o sea, el que lo repitamos durante siglos no quiere decir que está bien, ¿eh? Muchas cosas, no quiere decir que estén bien, pero bueno, son modismos de siempre y nada tiene que ver con ser despectivos. Pero ser siempre despectivos, el que lo seamos antes no significa que lo debamos seguir siéndolo. Siéndolo, ahí ya tengo miedo en la conjugación, pero no significa que lo debamos ser. Seguir siendo. Seguir siendo. Y cerró este episodio llamándola mi esclava. Aquí el tuit. Dice, mi esclava que apoyan las labores domésticas, gracias a Dios, a mí, pudo enterrar a su marido. No, perdón, al señor con el que contrajo nupcias exitosamente y le cobraron un hospital público por sacarlo para darle sepultura. Gracias por su mortificación, solo vinos del peje. Y luego respondió, ¡ay, ni entienden mi sarcasmo! ¡Híjole! Es de broma. Yo no sé, yo no sé si valga la pena hacer bromas de un grupo vulnerable. Marcelina Bautista está con nosotros, siempre hablamos con ella sobre estos asuntos. Marcelina ha sido clave para el movimiento de las trabajadoras del hogar. Es directora del Centro de Apoyo y Capacitación de Trabajadoras del Hogar. Hola, Marcelina, qué gusto saludarte nuevamente a través de DPC. ¿Cómo estás? Bien, contento de verte. Buenos días, Marcelina, qué gusto verte. A ver, primer lugar, ¿por qué no se debe decir mi muchacha? Primero, porque no somos de la propiedad de las personas con quienes trabajamos. Segundo, es que somos personas trabajadoras, sujetas de derechos. Y me parece lamentable, pues esto de la senadora suplente, que el problema en México y en muchas partes es que naturalizamos, pues esta forma discriminatoria que se llama a este sector. Y pues esta incapacidad también de cambiar la mala costumbre, porque simplemente es eso, es una mala costumbre que hemos naturalizado y de cualquier forma podemos llamar a este sector. Y otro es que, pues esta falta de reconocimiento de los derechos de las trabajadoras, no tendría que regalar 15 mil si tuviera a su trabajadora en la seguridad social, si la trabajadora recibiera el pago que vale su trabajo. Y seguro, pues respondería todas estas cosas al cual ella, bueno, no ve como ese favor, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, aquí dos cosas muy importantes, Marcelina, que estás mencionando. Número uno, número uno, el hecho de que culturalmente seamos discriminadores no significa que debamos seguir siéndolo. Entonces, se identifican esas expresiones discriminadoras, seas de Nuevo León, seas de donde seas y terminas con esas expresiones discriminadoras. Y número dos, efectivamente, como dice Marcelina, si la trabajadora del hogar tuviera garantizado sus derechos, pagadas las cuotas, por ejemplo, al IMSS, que es algo que has venido tú impulsando desde hace, desde hace años, Marcelina, seguramente, pues no tendría por qué andar presumiendo esta señora que le prestó dinero a la trabajadora del hogar que tiene ya el derecho de enterrar a su familiar como parte de las prestaciones por ser trabajadora. Sí, y el problema también, ¿no? Lo ve como diversidad cultural. Eso no es diversidad cultural, es discriminación naturalizada y cualquier persona lo ve tan normal. Y, pues, lamento muchísimo su forma de discutir y, pues, justificarse cuando es una persona que debe de regular y debe de dar el ejemplo que las personas trabajadoras, pues, todas, toda la persona trabajadora tenemos derecho a gozar de los derechos que ella, como legisladora, deben de regular, ¿no? Sí, absolutamente, Marcelina. Finalmente, ¿qué le dices a la gente que ve normal estas expresiones y qué le dirías si tuvieras enfrente a la senadora? Es decir, sin afán, por supuesto, de un linchamiento, sin afán, por supuesto, de una hoguera. Yo creo que lo que necesitamos en estos momentos es educación, es sensibilidad, es socializar el respeto a las trabajadoras del hogar. ¿Qué le dirías en una frase, Marcelina, a esta senadora suplente? Bueno, creo que también debería de aprovechar el espacio que tiene para hacer un cambio social en nuestra cultura, para llegar a un cambio de que todas las personas trabajadoras debemos de ejercer nuestros derechos. Y otro, ¿no? Creo que es importante simplemente decir que el derecho que tenemos como personas trabajadoras del hogar y que están en las leyes es nuestro derecho y tenemos que ejercerlo sin pedir permiso. Y bueno, nuevamente, lamento mucho que haya personas en un espacio así cuando deberían de verse como legisladoras y no como patrones y tener este discurso tan discriminatorio y racista, ¿no? Sí, clasista, discriminatorio. Marcelina, te mando un beso, te mando muchos abrazos, tú sabes lo que te queremos y te admiramos en este programa y ojalá pronto nos visites. Gracias, Marcelina. Muchas gracias, buen día. Gracias. Jorge Álvarez Maínez es secretario general de Movimiento Ciudadano. Querido Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a DPC. Buenos días. Buenos días, Nacho. Con el gusto de saludarte. A ver, para empezar... Y aquí escuchando a la gran Marcelina Bautista. A Marcelina Bautista. A ver, para empezar, ¿esta senadora suplente está afiliada a Movimiento Ciudadano? No, y creo que eso es irrelevante, Nacho. Nosotros no nos hacemos que la Virgen nos habla. Nos gusta que estas discusiones se presenten porque en la política creo que lo que te define no es que estas cosas no sucedan nunca. Siempre va a haber militantes o simpatizantes que no tengan congruencia con los documentos básicos, con los principios de una organización. Lo que hace diferente a las organizaciones es cómo se abordan estos temas. Y nosotros lo que hemos hecho es condenar este tipo de lenguaje, señalar que no lo compartimos y, por supuesto, que además dar la batalla en los espacios donde tenemos representación pública por la dignidad y los derechos de las trabajadoras del hogar. ¿Cómo por qué esta señora, que además dice, yo siempre he pensado así, yo no sé si haya tenido otros episodios en el pasado, Jorge, como por qué se vuelve suplente de una senadora suplente de otra senadora del Movimiento Ciudadano, Jorge? Porque hay un México que es así, Nacho. Ese es el gran problema. ¿Pero por qué ustedes como partido lo permiten? Y lo que no hay que hacer es bajar la guardia. Por supuesto que esas personas no deben de caber en organizaciones que dicen, como Movimiento Ciudadano, que luchan por los derechos humanos. Esa es la otra discusión. Pero lo que hay que hacer es que hay que reconocer que hay personas que piensan así. Hay personas que se ofenden si uno dice que tienen que decir las y los. Hay personas que se ofenden si dicen que uno tiene que dar la batalla por lenguaje, que piensan que esa discusión del lenguaje es una payasada cuando el lenguaje expresa las relaciones de poder y la forma en la que vemos nosotros la sociedad. Y yo lo que creo que sería condenable es que nosotros arropáramos esta visión y que permitiéramos que esta visión se expresara en los espacios de representación popular del Movimiento Ciudadano. Ya dijimos que no tenemos ningún tipo de simpatía y que además esta persona no debe de utilizar espacios del Movimiento Ciudadano porque nosotros no compartimos ese lenguaje ni esa forma de pensar. Sí, mi pregunta era, creo Jorge, sabemos que hay gente así, por supuesto, pero ¿por qué darle una senaduría suplente? Porque te digo, lo que tú no puedes tener es un filtro previo a la manera de expresarse y además, con todo respeto, Nacho, va a llegar un momento en el que ninguna persona resistamos la auditoría. Estas son cosas que van cambiando. Yo te digo algo, cuando yo era niño, en mi casa, tíos, tías, era normal que hablaran así. Yo no era consciente ni siquiera de que eso estaba mal, de que se le dijera así a las personas. Es más, cosas más feas, se les dice en México las sirvientas, por ejemplo, a las personas trabajadoras del hogar. Y fíjate cómo a veces discutimos que se está bien decirle a alguien, presidenta, porque en realidad presidente se supone que es para hombres y mujeres y que no deberíamos de usar el término presidenta porque a las mujeres no se les debe decir así. Pero cómo no decimos nada de que a las mujeres sí se les diga cuando son trabajadoras del hogar sirvientas. Creo que esa es una cosa que ha ido cambiando, evolucionando, y que los partidos políticos, las organizaciones no son estáticas, están en constante definición. Y por supuesto que es difícil cuando eres una organización emergente establecer esos filtros previos. Yo te lo digo con toda honestidad, Nacho. Las cosas que dicen y hacen muchas compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano me avergüenzan. Y las cosas que yo hice hace 10, hace 5 años, seguramente avergüenzan al Jorge Álvarez Maínez de hoy. Pero la vida creo que es esa batalla por cambiar, por modificar y por aprender la importancia que tienen luchas como la que ha encabezado en México, Marcelina, y las batallas por el lenguaje que todos debemos de aceptar como importantes. Sí, sí, sí. Qué importante que lo digas. Yo me meto en esta lógica que acabas de describir, por supuesto. Uno va aprendiendo y uno no está exento de resbalar. Pero claramente esta señora no quiere aprender y claramente esta señora... Tuviste cómo le contestaba a la gente de Movimiento Ciudadano, le contestaba a la gente de Morena, lo mismo de que no tenía ninguna afiliación y que iba por otro lado la crítica hacia sus tuits, con groserías, altanera, digo, y además siendo la suplente. Pero bueno, ahí está el asunto. Donde me imagino que también te refieres que no coincides en visión de varios compañeros tuyos, es el caso del que sí es senador y sí está afiliado en Movimiento Ciudadano, Samuel García regañando a su pareja para que baje la pierna, Jorge. Pues es igual, Nacho. Para empezar, creo que ninguno resistiríamos grabarnos las 24 horas del día y que una de las cosas que tienen las redes sociales es esa situación. Y por supuesto que esos comentarios los haga un amigo, los haga un familiar, uno no los debe de validar. Creo que parte del tema es ir rompiendo ese pacto patriarcal, porque evidentemente cuando uno condena ese tipo de hechos, lo primero que te dicen, oye, no me digas que tú nunca lo hiciste, no me digas que ningún grupo de WhatsApp ni que tú estés, te han mandado un meme payaso o una cuestión de este tipo. Por supuesto que el problema es que esa es una realidad dominante, por eso es tan importante combatirla y no dar malos ejemplos. Creo que en ese caso en particular, Samuel se disculpó. Yo te podría decir con toda la confianza que te tengo a ti como le tengo a él, que como amigo he conocido su relación de pareja, no es una cuestión en la que yo vea ese problema, digamos, repetido y constante de fondo, pero son el tipo de cosas que ni una vez deberían de ser válidas y que a veces quienes estamos en una... Ese es el problema con los hombres, con quienes no compartimos condiciones de exclusión, los hombres heterosexuales, que digamos somos en todos los casos la población dominante, pues es muy sencillo hacer chistes de quienes están en una condición de exclusión o hacer mofas o hacer comentarios o herir a las personas que tienen cualquier otra condición, en este caso por supuesto que a las mujeres. Y creo que aprender esa condición y aliviar con esa condición es una de las cosas más importantes, mucho más si eres representante popular. Si eres representante popular no puedes decir, bueno, eso se dio en una esfera privada, porque lo que estás mandando siempre con tus acciones es un ejemplo. Y además no es un ejemplo trivial, en este país mueren 10 mujeres al día por el solo hecho de ser mujeres, son víctimas de feminicidio. Entonces no se puede trivializar la violencia contra las mujeres. Por violencias que además empiezan con la verbalidad, Jorge, como bien sabes, con violencias que empiezan con no te pongas esa falda, baja la pierna, no te maquilles, no salgas de la casa, dame la mitad de tu sueldo, no ganes más que yo, y aquello se vuelve odio y el odio se vuelve acción. Y ahí tenemos a víctimas, miles de víctimas en el país. Por eso es que es tan condenable, como bien dices tú, que lo veamos en figuras públicas, particularmente en un senador o en una senadora suplente. Te agradezco, como siempre, Jorge, la apertura, que me tomes la llamada y que le entres a estos temas. Ojalá pronto te veamos por aquí. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias. Ojalá que sí, Nacho. Una disculpa sincera a todas las personas que se han sentido ofendidas por estas acciones. No nos lavamos las manos, tomamos acciones, pero también damos el debate con mucha naturalidad. Oblígalos a tomar... Gracias, Nacho. Oblígalos a tomar cursos de feminismo, oblígalos a que se capaciten y que entiendan que el uso de la palabra es muy importante para evitar la violencia. Eso ayudaría. Con dos, con Samuel García y con esta señora suplente, ya daríamos ahí como un avance chido. Ojalá fueran dos, Nacho, pero lamentablemente el país está lleno. Sale. Gracias, gracias, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano.